Muy buenas tardes, que en realidad serían buenas noches, que estamos saliendo jueves a la noche. En la última entrevista que tuvimos dijimos buenas tardes, buenos días y buenas noches para satisfacer todas las opciones de audiencia y seguimiento de esta entrevista, hoy día nos encontramos con un muy buen amigo, un invitado muy especial que nos acompaña desde Argentina. Hablamos del diputado Itay Hackman, diputado del Frente de Todos, que es la coalición que gobierna en la actualidad en ese país sudamericano, presidido por Alberto Fernández, quien ganó las elecciones en octubre del año pasado, asumió en el mes de diciembre, y hoy Itay nos acompaña para conversar de un tema que es de suma trascendencia, no solamente en Argentina, sino que en el escenario si se quiere latinoamericano, global, que son estas propuestas de impuestos a la riqueza, o mal llamadas así, porque en realidad son contribuciones extraordinarias, que dicho sea de paso, aquí en nuestro país también tenemos propuestas con esas características, entonces un poco la idea de este espacio es conocer experiencias, en este caso de Argentina, con Itay, quien además es economista, integrante de la comisión que investiga la deuda externa, la fuga de capitales en ese país, quien nos acompaña muy gentilmente esta tarde. Itay, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, y muchas gracias por el espacio aquí en el FARC. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, buenas a todos y todas, gracias por la entrevista, por la invitación a participar, y un saludo a toda la gente que nos va a estar escuchando o viendo. Así es. Bueno, Itay, para entrar en materia, en días pasados el gobierno de Alberto Fernández presentó ante el Congreso de los Diputados una iniciativa tendiente a grabar por única vez, como decíamos, aquellas riquezas superiores a los 200 millones de pesos argentinos, que bueno, según cálculos que hicimos para la entrevista serían aproximadamente 2,5 millones de dólares. Sus primeras impresiones a ese respecto. Bien, bien. Es efectivamente un proyecto que ya fue presentado formalmente en el Congreso de la Nación, en el Parlamento Argentino, todavía no se ha tratado, y tiene que ver, y a pesar de que se viene debatiendo hace varios meses, ¿no? Como en muchos países del mundo se está discutiendo, yo diría lo que se está discutiendo es cómo se costea, cómo se financia una crisis de esta envergadura, ¿no? Que es el debate que siempre existe cuando hay grandes crisis económicas. Uno revisa las grandes crisis económicas de la historia y siempre hubo debates al respecto, cómo se financian. Con la particularidad de que esta es una crisis que tiene un impacto muy fuerte porque es una crisis, digamos, generada por un factor extraeconómico, como es una pandemia sanitaria, y que tiene un efecto paralizador sobre la economía, ¿no? Y eso obviamente afecta particularmente a determinados sectores, afecta a particularmente a determinados rubros, ramas de la economía, y obviamente afecta a todos los sectores que no tienen ingresos fijos asegurados, ¿no? Es decir, a todas las personas que dependen del día a día, digamos, para constituir, para construir un ingreso que les permita sobrevivir. Entonces, me parece que es un debate absolutamente de sentido común. En el caso de la Argentina, además, nosotros ingresamos a la pandemia, la verdad, en una situación económica muy mala, y eso es una característica también de nuestro país. Nosotros ya veníamos de una crisis económica previa, por lo menos en los últimos dos años, y es decir, con la economía golpeada, con industrias cerrando, con empresas en crisis, con desempleo en aumento. En ese contexto la pandemia obviamente profundizó todos esos problemas. Entonces, lo que se busca fundamentalmente con esta contribución por única vez, o aporte por única vez, por parte de los propietarios de grandes fortunas, es que la crisis no recaiga solamente en un sector de la sociedad. Me parece que ese es el objetivo, es tratar de equilibrar un poco, equiparar los costos. Nosotros estamos muy acostumbrados, en la tradición política, digamos, nacional, popular latinoamericana, a asociar la idea de los impuestos a la riqueza con medidas distributivas, de distribución del ingreso a la riqueza. Lo cual está muy bien, y yo creo que es un debate que hay que dar. En este caso no estamos avanzando en la distribución de la riqueza, simplemente lo que estaríamos haciendo es tratando de contener, digamos, que la crisis no golpee a solo un sector, es decir, que la desigualdad no aumente aún más. El resultado de esta... Creo que la crisis ya de por sí está golpeando mucho a un sector en específico, es como evitar que lo golpee más todavía, digamos, ¿no? Exacto, acá lo que tenemos es un sector de la sociedad que se está hundiendo, y estamos discutiendo cómo contener esa caída. El resultado, seguramente, en caso de aprobarse estas leyes en Argentina y en muchos países, no va a ser que en el final de la pandemia mostrara una sociedad más igualitaria, la riqueza más distribuida. En el mejor de los casos vamos a haber logrado que la pandemia no profundice la desigualdad preexistente, y nos va a quedar pendiente de cómo avanzar una sociedad más igualitaria, ¿no? Si no aplicáramos estas leyes, el resultado sería un aumento de la desigualdad a niveles astronómicos, y me parece que eso sería un resultado de la pandemia que no nos podemos permitir, digamos, ¿no? Y me parece que ese es... Por eso digo que son proyectos, a pesar de que son presentados por ciertos sectores del poder económico, de las derechas políticas, como medidas supuestamente radicales, casi comunistas, en realidad son medidas de sentido común, yo llamaría hasta moderadas, moderadas, para contener, digamos, la situación, ¿no? Siempre las medidas hay que discutirlas en su contexto, digamos, ¿no? Entonces me parece que ésta se inscribe en este contexto. Sí, bueno, de hecho, ahí un poco, viendo materiales en proceso de preparación de la entrevista, también analizábamos este fenómeno sobre la desigualdad social en América Latina y en el mundo en general, acá en Costa Rica hace aproximadamente tres meses, se dio a conocer un informe del Banco Mundial que destaca que Costa Rica es el noveno país más desigual del mundo y en ese top 10, digamos, habemos entre cuatro y cinco países latinoamericanos, es decir, que como bien señala usted, es un proceso preexistente, digamos, la pandemia lo que hace es profundizar efectivamente. A mí particularmente me ha llamado mucho la atención del caso de Argentina, que uno le da algún grado de seguimiento a los medios de comunicación y demás, que es la resistencia feroz que ejercen determinados sectores del poder económico y como eso muchas veces pertenece en sectores medios, probablemente, que no solo la están pasando mal objetivamente, sino que además, lógicamente, no se van a ver afectados de ningún sentido por esta iniciativa, ni mucho menos. De hecho, hace poco yo leí una nota en la BBC en donde 83 personas de diversos países que se autodenominan como multimillonarios por la humanidad le exigen a sus gobiernos ser tasados de una forma similar a lo que se está discutiendo ahora en Argentina. Entonces, ¿a qué se debe, desde tu punto de vista, esta resistencia tan feroz y tan obsecuente de esta clase de sectores, si para ellos un aporte tan ínfimo en última instancia, como bien decías al principio, no les va a ser necesariamente ni más pobres ni menos bricos en última instancia? Yo te diría más aún, Héctor. No solamente no van a ser perjudicados los sectores medios, sino que van a ser beneficiados, porque en el caso, por lo menos de la Argentina, y creo que ese es el espíritu de este tipo de proyectos en todo el mundo, es tratar de generar un fondo de recursos justamente para que pueda ser volcado a la asistencia a pequeñas y medianas empresas, a las familias, es decir, a esas clases medias y a esos sectores que muchas veces, paradójicamente, resisten este tipo de iniciativas. En el caso, además hay que tener en cuenta que la pandemia no solamente golpea la economía por la parálisis, sino que además golpea particularmente las cuentas fiscales de los estados, porque en la Argentina está pasando, y en todo el mundo, que por un lado el estado necesita gastar más, necesita invertir más, porque hace falta que asista a empresas, a familias, con recursos, pero a su vez ha perdido recaudación por producto de la parálisis, con lo cual, de algún lado tiene que salir la plata, es decir, si el estado recauda menos y tiene que gastar más, de algún lado se tiene que financiar. Suena bastante razonable que una de las fuentes de financiamiento sean los sectores de altos ingresos y de altas riquezas acumuladas, y que los beneficiarios sean los sectores populares, pero también los sectores medios, también los pequeños empresarios. Ahora, la pregunta es por qué, sin embargo, esos sectores, con una ley que está hecha para beneficiarlos, salen a rechazarla. Bueno, creo que es un gran tema ideológico, cultural, con el cual venimos batallando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la identificación de una parte de los sectores medios con los altos estratos de la sociedad, que tiene que ver con cuestiones aspiracionales, que tiene que ver con cuestiones también en donde los medios de comunicación hegemónicos machacan permanentemente, ¿no? Es muy difícil, me pasa en la Argentina, pero creo que pasa en todos los países, discutir sobre la riqueza, sobre los ricos, ¿no? Es como una suerte, sobre la pobreza nos la pasamos hablando, hay miles de estudios, en los programas de televisión, todo el día se habla sobre la pobreza y sobre la pobreza. Ahora, sobre la riqueza y los ricos, no es fácil hablar, digamos. Y me parece que ahí hay un tema que tenemos que desarmar, porque hay una suerte de temor, ¿no? De temor. Y ese temor es un temor también en una parte de la sociedad que tenemos que desarmar, porque me parece que muchas veces hay una mirada, una cierta idolatría, ¿no? Porque obviamente el que tiene mucho dinero tiene mucho poder, y entonces hay temor, pero también hay una cierta idolatría hacia esos sectores, y cuando uno mira las historias, no digo en todos los casos, no digo siempre, pero en muchos casos, la manera en que se han amasado esas fortunas no tienen mucho que ver con la ideología que supuestamente defienden esos sectores, que tienen que ver con la cultura del esfuerzo, y de la meritocracia, y del emprendedurismo, y todas esas cosas, y no necesariamente se corresponden con la forma en que se amasaron muchas de las fortunas sobre las cuales estamos discutiendo. Entonces, creo que tenemos una gran tarea de desmitificar todas estas cuestiones, por supuesto que no es nada sencillo, y tratar de entender, de ayudar, digamos, dar esa batalla para que se entienda que cuando hablamos de construir una sociedad más igualitaria, cuando hablamos de la necesidad de que tanto los sectores medios como los sectores populares tengan un proyecto en común, una alianza para construir una sociedad más justa, eso implica inevitablemente discutir, cuestionar, al menos parcialmente, el estatus y el privilegio de los sectores que están más encumbrados, ¿no? Que por otra parte, son una minoría, y esto no lo mencioné antes, son una pequeña minoría, porque el proyecto, por ejemplo, en la Argentina, te cuento, estamos hablando de un aporte que va a alcanzar alrededor de 12.000 personas, la Argentina es un país de 45 millones de habitantes, estamos hablando del 0,03% de la población, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de las clases, digamos, de los sectores de ingresos altos, o ni siquiera estamos hablando de todos los sectores que podríamos calificar como ricos, estamos hablando de apenas una ínfima porción de esos sectores, que son los más ricos de los ricos, los multimillonarios, los súper ricos, podríamos decir. Claro. A los cuales no le va a cambiar la vida por hacer este aporte, por poner el 2% de su patrimonio, y sin embargo, sí le va a cambiar la vida a millones de personas que gracias a ese aporte van a poder, bueno, sobrevivir mejor por lo menos este contexto, ¿no? Sí, de hecho, ahí cuando, ahí mientras te escuchaba recién, creo que muchas veces para la gente es hasta más sencillo entender las cosas cuando uno las plantea desde el absurdo, digamos. Habíamos dicho que el proyecto tasaba riquezas superiores a los 200 millones de pesos argentinos que vienen siendo más o menos 2,5 millones de dólares. Entonces, dicho eso, uno podría decir que una persona que tiene 199 millones de pesos como patrimonio no es un rico, digamos, y de hecho no van a ser asados, ¿verdad? Yo ahí recordaba en proceso de la campaña electoral del año pasado que vos habías posicionado esta idea de que así como tenemos una línea de pobreza que incluso el Banco Mundial la usa para cuantificar la pobreza en el mundo y hacer análisis comparativos, tendríamos que tener también una línea de riqueza para inclusive discutir si se quiere éticamente cuál es el umbral de riqueza que consideramos aceptable digamos en la sociedad y esto me lleva a un tema que te quería preguntar porque cuando hablamos de la riqueza también nos enfrentamos a escenarios de mucha opacidad, ¿no? es decir este proyecto estaría grabando la riqueza de sectores en relación a la riqueza conocida digamos y en un país como la Argentina y los países latinoamericanos donde hay tanta especulación fuga de capital paraísos en realidad estarían aportando un porcentaje que podría ser inclusive hasta ínfimo en relación a la riqueza real que podrían estar amasando determinados sectores ¿no? Lamentablemente una de las trabas que tenemos en todo el mundo para avanzar en este tipo de legislación es la enorme capacidad que tienen que tiene la riqueza el capital para escaullirse para eludir para evadir los impuestos para moverse de un país al otro para constituirse en paraísos fiscales para esconderse en empresas fantasma entonces nosotros somos perfectamente conscientes de que hay una gran dificultad los estados en el mundo tienen una gran dificultad para poder realmente cobrar impuestos a los sectores que han acumulado enormes fortunas hay un problema del diseño internacional ahí tomás piquetí que es un economista francés que se ha hecho muy famoso en los últimos años por justamente trabajar temas de desigualdad plantea siempre que la única manera de realmente avanzar en un sistema tributario progresivo que ponga un poco de equidad es avanzando en una legislación tributaria internacional porque por más que un país establezca un sistema de esa naturaleza la capacidad que tienen esos capitales y esas personas de modificar sus residencias fiscales de mover el capital de un país al otro hace que ningún estado solo pueda eso es un gran problema entonces esto también hay que tener muy en cuenta todo este proyecto y lo que estimamos recaudar en realidad es una ínfima parte de lo que estamos tributando de lo que realmente los sectores de alta riqueza y altos ingresos tienen y eso es un gran déficit y yo estoy convencido vos mencionabas antes el tema de que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo desde el punto de vista de la teoría económica neoclásica o neoliberal no es un problema la desigualdad no está prendida como un problema incluso está desvista como una virtud porque ellos suponen que cuando la riqueza se concentra eso favorece luego un proceso de inversión que finalmente termina derramando en el conjunto la sociedad pero la realidad es que la historia demuestra que lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30 o 40 años es que la concentración excesiva de la riqueza explica que en un mundo con las capacidades productivas inéditas en la historia de la humanidad padece todavía problemas que debería haber resuelto hace cientos de años como básicamente que todos los seres humanos tengan acceso a las cuatro comidas diarias a vivir en un techo más o menos digno a poder satisfacer sus elementales sus necesidades elementales más básicas que no podamos hacer eso con la riqueza que hay claramente nos habla que el problema tiene que ver con un problema de distribución de los frutos del avance tecnológico del aumento de las capacidades productivas y esa creo que es la gran batalla del siglo XXI cómo hacer para que todo ese avance tecnológico que tanto nos maravilla no sea apropiado por el 1% de la población en detrimento del 99 restante me parece que esa es la gran batalla esa es la gran batalla pero además que da cuenta de que tampoco estamos pidiendo imposibles ni mucho menos lo cual me hace reflexionar también sobre si un proyecto con las limitaciones que tiene este proyecto en términos de lo que estamos conversando genera ese nivel de reacción por parte de esos sectores del poder económico concentrado uno se preguntaría ¿qué pasaría si estuviésemos pidiendo o movilizando en relación a cuestiones que de verdad apunten a un cuestionamiento genérico digamos de la matriz productora de la desigualdad social y esto tomando en consideración que vos dentro del frente de todos perteneces a uno de los bloques digamos en una clave izquierda-derecha estaría como más a la izquierda que es el presente patria grande admite hacer una discusión o una reflexión o problematizar el tema de la correlación de fuerza de los gobiernos populares o progresistas en América Latina vos de hecho ayer hiciste un tuit otro tema pero bueno hablando sobre el tema de las inhabilitaciones a Evo Morales a Rafael Correa y esta tensión en términos de bueno planteos de máxima o planteos de mínima que es una tensión que está histórica digamos si se quiere en el conjunto de los movimientos populares que que dejan de ser debates meramente teóricos y pasan a ser de un nivel de concreción muy importante cuando cuando vemos que proyectos así tan minimalistas como es si se quieren y tan acotados limitados el término que vos querás generan ese rechazo por parte de ciertas élites si eso por lo menos me dispara dos reflexiones por un lado el nivel de retroceso que hemos sufrido en América Latina en los últimos años y lo digo a pesar de que en la Argentina hemos logrado revertir lo que fue el avance del neoliberalismo con el gobierno de Macri conformando el frente de todos y generando una alternativa política finalmente triunfó en las elecciones no me quieren ni imaginar no me quiero ni imaginar cómo sería la situación de esta pandemia con Mauricio Macri gobernando en la Argentina y no solo por la Argentina sino por toda la región pero aún con ese triunfo que para nosotros fue muy importante el nivel de retroceso que hemos tenido en la región es notable hace 10 años atrás discutíamos lo que vos decís discutíamos cuán radical o cuán moderado tenían que ser los planteos o las posibilidades de avance de un gobierno popular hoy estamos discutiendo la proscripción de las candidaturas digamos eso habla digamos de un nivel de retroceso muy importante digamos es decir discutíamos por qué por qué se avanzaba más lento o más rápido en la interacción latinoamericana si el modelo era un modelo con mayor participación estatal que implicaba nacionalizaciones de las rentas exportadoras como hizo Venezuela y Bolivia o si era un modelo más de mayor conciliación como podían ser el modelo más a lo brasileño hoy no estamos discutiendo eso hoy estamos discutiendo que Lula lo metieron preso para que no se presente como candidato a elecciones que Evo y Correa no se pueden presentar en las elecciones en sus respectivos países que hubo un golpe de Estado en Bolivia hace pocos meses atrás bueno si no si no tomamos conciencia de eso creo que corremos un serio riesgo que es no tener capacidad de respuesta porque nos van a llevar realmente nos van a llevar puestos y hay un clima que en Argentina se ve a pesar de que Argentina debe ser el país quizás en donde menos viene permeando pero ya se empieza a ver que es esta emergencia de fuerzas de derecha sumamente radicalizadas con un no solamente con sus planteos reaccionarios de siempre sino además con un nivel de violencia y de autoritarismo notable al estilo Bolsonaro en Brasil digamos los bolsonaros que van surgiendo en cada uno de los países de América Latina bueno eso me parece a las puertas de que uno ganara en segunda vuelta y por suerte claro o sea que incluso hemos tenido que celebrar que fuerzas políticas neoliberales más no de este corte exacto asuman la conducción de de nuestros gobiernos en muchísimos en muchísimos países o en casos como en México López Obrador que en su momento se tuvo que aliar con un sector de esos sectores para evadir digamos si se quiere la es un escenario muy complicado muy complicado sí sí ahora la otra reflexión que me dispara lo que vos decías es me parece que dicho todo esto sobre la correlación de fuerzas adversas en la que estamos hoy en América Latina es que tenemos que tener muy claro que los sectores dominantes el establishment el poder económico como lo queramos llamar no hace tanta distinción entre planteos más moderados y más radicales a veces uno cree que por plantear cosas más moderadas de alguna manera evita evita la irritación que eso le produce a los de arriba y la verdad que no es así y en este este proyecto es un ejemplo de eso digamos la los sectores dominantes no quieren ceder nada no quieren ceder nada no quieren ceder ninguno de sus privilegios y ante la más el más mínimo cuestionamiento no la expropiación de los medios de producción no una reforma agraria un una contribución este de un pequeño porcentaje de su patrimonio eso para ellos ya es una declaración de guerra y eso lo tenemos que tener muy claro no 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 para saldar la discusión sobre cuán rápido o cuán lento hay que ir porque eso no lo tengo claro pero sí para no confundirnos y pensar que por no plantear cosas de máxima nos estamos ganando la simpatía de esos padres sí 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 y bueno yo creo que elecciones habría que extraer también de de en su momento el PT de Brasil el mismo más en Bolivia que que como diría el compañero Juan Grabois que gobernaron con muy buena letra en determinados asuntos en la economía al menos en la gestión de la economía igual se los llevaron en banda y y ahí tal vez como para ir cerrando creo que ya ya te robé más de la de la media hora que habíamos pactado vos hablabas en relación al gobierno de Macri entonces volviendo más a temas de la coyuntura bueno Argentina es un país que en los últimos años ha despertado mucho interés a nivel internacional la economía sobre todo por la intromisión del fondo monetario internacional acá en Costa Rica estamos a las puertas de una negociación con ese organismo en este contexto de la pandemia el fondo entendemos que también internamente ha venido experimentando cambios en la composición de su órgano directivo incluso haciendo planteos la señora Cristalina Giorgieva incluso en favor de este tipo de proyectos es decir habría que ponderar bien diversos factores en relación a ese organismo entonces quería preguntarte por ese tema particularmente porque yo sé que Argentina también está a las puertas de una renegociación de la deuda que heredó Macri y que también hicieras referencia ya para ir cerrando al acuerdo reciente al que llegó el gobierno de Alberto Fernández y ministro de Economía Martín Guzmán con los bonistas privados que ha sido un acuerdo quizá poco discutido en medios de comunicación pero que es de suma relevancia porque la Argentina a pesar de las condiciones complejas y adversas que atraviesa el económico consiguió convencer al 99% de los tenedores de esa deuda lo cual evidentemente le va a permitir al país una mayor liquidez para hacer frente a los desafíos de esta coyuntura bien si efectivamente uno de los grandes pecados de la administración de Mauricio Macri en la Argentina en estos cuatro años ha sido el endeudamiento irresponsable y que es uno de los grandes temas que tiene el gobierno que está intentando resolver ¿no? uno de los grandes escollos que tiene el gobierno de Alberto Fernández un endeudamiento absolutamente irresponsable donde la Argentina fue la economía emergente que más deuda soberana emitió en los últimos años a nivel mundial y en donde se acompañó ese endeudamiento responsable con una absoluta desregulación del movimiento de capitales en nuestro país de los mercados cambiarios que generó un enorme ingreso de capitales especulativos que finalmente luego terminaron provocando una gran crisis a partir sobre todo de abril del año 2018 luego de esos dos años de y medio de desregulación absoluta y endeudamiento irresponsable frente a la crisis y al aislamiento de la Argentina en los mercados financieros internacionales el gobierno de entonces de Mauricio Macri decidió pedirle al Fondo Monetario Internacional un salvataje que vino a la Argentina con lo que fue el acuerdo más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional 57 mil millones de dólares de hecho la Argentina hoy es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional del organismo un acuerdo insólito a un año de las elecciones presidenciales en la Argentina que era evidente que el gobierno argentino no iba a cumplir que solamente se entiende por razones realmente geopolíticas porque desde el punto de vista económico no tiene ninguna sustentabilidad pero claro incluso violatorio de las propias normas del Fondo Monetario Internacional así es que tiene prohibido prestarle a países que están en situación de fuga de capitales por una razón muy sencilla que es que obviamente si vos le prestás dinero a un país que está en situación de fuga de capitales ¿qué va a pasar con ese dinero? bueno se va a fugar porque estás en un momento en donde todos los dólares que entran salen cuando hay una corrida cambiaria en Argentina tenemos mucha experiencia lamentablemente en estos temas cuando hay una corrida cambiaria suelen ser incontenibles no hay precio ni cantidad que frene digamos porque es una suerte de círculo vicioso es una suerte de movimiento perpetuo en donde obviamente si yo compro un dólar hoy y mañana vale más mañana igual lo voy a comprar porque pasado va a valer más y entonces siempre voy a estar comprando y esa corrida se vuelve muy difícil de frenar en ese contexto vos inyectás 40 mil millones de dólares como hizo el Fondo Martín Internacional y lo único que hiciste fue echarle nafta al proceso o sea en realidad lo que hiciste fue echarle nafta al fuego que se le dice acá en Argentina el dicho entonces eso es lo que sucedió obviamente todos los recursos que el fondo le dio a la Argentina en apenas un año la Argentina los dilapidó y hoy tenemos digamos cuando asumió Alberto Fernández teníamos un endeudamiento que la Argentina había tomado de manera muy responsable con acreedores privados más el acuerdo con el fondo lo que hizo el gobierno fue primero encarar la negociación con los acreedores privados que fue esta negociación que cerró exitosamente hace pocas semanas lo cual da mucho para reflexionar también se suponía acá nos decían que los gobiernos neoliberales se entienden mejor con los mercados financieros y demás y la realidad es que acá con un gobierno neoliberal nos quedamos aislados del mercado financiero internacional y este gobierno pudo sentarse en una mesa negociar y hacer un acuerdo hay que desmitificar muchas cosas y lo que demostró este acuerdo es que se puede negociar con esos sectores desde una posición que defienda los intereses del país digamos acá la Argentina para ingresar en el mercado financiero internacional durante el gobierno de Macri no sé si vos te acordás el conflicto con los famosos fondos buitres del año 2014 y 2015 2014 fue el fallo famoso del juez Griesa en Nueva York que le dio la razón a los fondos de inversión bueno la Argentina fue a la ONU bueno fue todo un fenómeno en ese momento el gobierno de Macri en marzo del 2016 le pagó a los fondos buitres cash lo que pedían para poder volver a tomar deuda o sea el argumento era hay que darle lo que piden porque eso nos va a permitir volver al mercado de deuda bueno volvieron al mercado de deuda pasó todo lo que te acabo de comentar y este gobierno en vez de sentarse y darle todo lo que pedían se plantó en una posición diciendo esto es lo que la Argentina pueden pagar si les gusta bien y si no mala suerte bueno negociaciones obviamente tires y aflojes hasta que finalmente se llevó a un acuerdo muy importante para la Argentina porque por lo menos allana el camino por una cantidad de años importante que la Argentina va a poder evitar tener que pagar y poder volcar esos recursos a la deuda a la deuda interna la deuda interna que es mucho más importante que la externa y ahora queda el escollo del Fondo Monetario Internacional con la expectativa de que las nuevas autoridades sean más razonables no tenemos grandes expectativas en que el Fondo Monetario Internacional modifique su visión sobre la economía pero si al menos que nos permita avanzar en un camino de reestructuración de la deuda sin condicionamientos el gran problema con el Fondo Monetario Internacional en la historia Argentina y América Latina no es la cuestión financiera es decir cuánta plata le debes cómo se la devolves el problema es cuando el fondo utiliza la deuda para pedir como moneda de cambio determinadas políticas económicas domésticas internas yo confío en que el gobierno del frente de todos si hay una característica que tiene es que no va a subordinar su programa económico a los condicionamientos que puedan hacer el Fondo Monetario y creo que fue un acierto negociar primero con los privados porque de lo contrario el fondo hubiera tenido a la Argentina entre la espada y la pared ¿no? es decir digamos en una situación en la cual extorsionar al país hoy la Argentina tiene un respaldo por este acuerdo para sentarse con el Fondo Monetario y decir mire yo ya tengo reestructurada mi deuda con los privados solo quedan ustedes así que vamos a hablar en otros términos y me parece que que eso es muy importante ojalá como reflexión final podamos retomar en América Latina algo que es muy importante y que lamentablemente hoy no podemos que es retomar ese espíritu de cuerpo ese espíritu de bloque regional que si hoy lo tuviéramos nos permitiría negociar con acreedores privados con organismos multilaterales con otras potencias económicas mundiales de otra manera lamentablemente hoy tenemos una América Latina atomizada políticamente que no nos permite retomar ese camino en la integración pero bueno confío en que este momento que estamos viviendo sea solamente un momento que pase y que seamos capaces más pronto que tarde de rearticular al campo nacional popular latinoamericano en cada uno de nuestros países poder volver a una senda de gobiernos nacionales y populares y que eso también nos permita recuperar la integración latinoamericana que hemos lamentablemente en la que hemos retrocedido en los últimos años bueno muy importante la reflexión que nos regala Itay y bueno efectivamente como región hemos hemos retrocedido montones en los últimos años hay cosas que uno ve a pesar del panorama esta cooperación entre México y Argentina para la producción de la cosas que pueden también prefigurar un futuro de recuperación de ese esquema integrador así que bueno Itay te agradecemos muchísimo por la participación ahí disculparnos por estos desperfectos técnicos que tuvimos en el desarrollo de la charla pero creo que va a ser de mucha importancia y muy orientadora para mucha militancia que tenemos acá en nuestro país y que muchas veces requiere y demanda poder reflexionar sobre los temas de nuestro país en una clave si se quiere más regional más global así que bueno vos en ese sentido sos de una elocuencia brutal así que bueno celebramos el que estés en este espacio y te damos las gracias por favor gracias a ustedes espero que haya sido que sea interesante para quienes van a ver y por supuesto a disposición para para seguir conversando en el futuro así que ojalá que y desearles mucho éxito a ustedes en este emprendimiento también bueno así que bueno nos vamos despidiendo la entrevista la vamos a subir también al canal de youtube y nos estamos encontrando esto fue entrevistas el faro muy buenas hasta pronto pronto y y Gracias por ver el video.